La experiencia que vamos a mostrar hoy se conoce como anillo de Thomson, en honor de su inventor, Eliud Thomson, que es un científico ingeniero anglo-estadounidense que estuvo muy involucrado en la fundación de las principales compañías eléctricas de Estados Unidos y de Inglaterra a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esta experiencia que tenemos aquí se puede utilizar para mostrar lanzamiento magnético y también levitación magnética. Nosotros nos vamos a centrar en esta última parte, la levitación magnética. La levitación magnética tiene diversas aplicaciones, por ejemplo, sin ir más lejos, los trenes que emplean levitación magnética. Hay una serie de trenes conocidos como Maglev, en Japón, que emplean la levitación magnética para reducir el rozamiento que hay entre los raíles y el tren, de manera que se pueden alcanzar velocidades muy importantes, creo que se han registrado hasta 580 kilómetros. El dispositivo que tenemos aquí se trata básicamente de un pequeño circuito de corriente alterna. Vamos a tener una bobina, este va a ser en realidad el corazón de nuestro experimento, es simplemente una bobina, un enrollado de un cable que vamos a meter aquí en un núcleo de hierro. Y luego vamos a utilizar esta otra parte del núcleo de hierro para canalizar el campo magnético, porque esta bobina, cuando circule por ella una corriente, va a inducir un campo magnético a su alrededor. Y si ponemos el núcleo de hierro vertical así, este núcleo de hierro va a conseguir, dada su permeabilidad magnética mayor que la del aire circundante, canalizar el campo magnético y aumentarlo en esta zona. Bueno, esta bobina la tenemos conectada a un reostato, que es este instrumento de aquí, que no es más que una resistencia variable, que empleamos para ajustar la corriente eléctrica que circula por la bobina, para que no sea demasiado intensa. Y por fin, el otro cable lo vamos a conectar a una fuente de corriente alterna, que va a ser, sin ir más lejos, la red que tenemos en casa, que son 220 voltios y unos 50 hercios. Y luego tenemos otra serie de elementos aquí, que son básicamente, este es el que más vamos a utilizar, es un anillo, como veis sencillo, de aluminio, que lo bueno que tiene es que no pesa demasiado, para que podamos ver mejor el efecto de levitación. Y también tenemos otro anillo, que simplemente es una espira arrollada, y una última espira arrollada, cuyos finales van conectados a una bombilla, que emplearemos también. Ahora os voy, ya vamos a pasar directamente al experimento, así que lo que voy a hacer es cerrar el circuito y conectar. Y ahora cuando cojo mi anillo de aluminio, y lo dejo aquí, vemos que levita. Si yo quito, si yo desconecto el circuito, el anillo cae. Volvamos a ver. Bueno, ¿y por qué levita este anillo? Pues como ya os he comentado, por la bobina está circulando una corriente, lo que hace que haya un campo magnético que está atravesando el anillo. Con lo cual, a través del anillo se está produciendo un flujo magnético. La corriente, os he comentado que es corriente alterna, así que la mitad del ciclo tiene una dirección, la otra mitad del otro. Por lo tanto, el campo magnético que genera la bobina, la mitad del tiempo va hacia arriba, la otra mitad va hacia abajo. Y por tanto, se está produciendo un cambio en el flujo magnético. Por la ley de Faraday, sabemos que el cambio en el tiempo de este flujo magnético va a generar una fuerza electromotriz en el anillo. Y esto, a su vez, va a generar una corriente eléctrica. Esto lo vamos a ver mejor con este otro anillo. Si yo lo coloco, que es simplemente una espira, vamos a poder ver cómo efectivamente se está generando, se está induciendo una corriente en esta espira de aquí. Ya sabemos que por él, cuando lo deposito aquí, circula una corriente eléctrica. Lo que no sabemos todavía es por qué levita. Y eso es debido a que esta corriente eléctrica que está circulando por el anillo, está circulando en presencia de un campo magnético. Por lo que se produce una fuerza de Lorenz, que va a conseguir oponerse al peso del anillo y es el que lo hace levitar. En realidad, si miramos con más detalle esta experiencia, necesitamos introducir la autoinducción del anillo. Porque si sólo tuviéramos en cuenta la resistencia del anillo, el desfase que hay entre la corriente que circula por el anillo y el campo magnético es solamente epimedios. Con lo que la fuerza de Lorenz sería, en un ciclo, la mitad del tiempo positiva y la mitad del tiempo negativa. Con lo cual, no podríamos explicar la sustentación. La sustentación se explica, como ya os he dicho, por la autoinducción del anillo, que lo que hace es retrasar la fase del anillo. Es decir, que ahora va a haber una desfase mayor de epimedios entre el campo magnético y la corriente que circula por el anillo. Y por eso la fuerza de Lorenz va a ser principalmente negativa durante todo el periodo y la fuerza neta, por tanto, va a conseguir sostener al anillo. Bueno, ¿qué ocurre? Que mientras hemos estado hablando todo esto, el anillo se ha calentado. Ahora me cuesta hasta cogerlo. Y eso se debe al efecto Joule. Y es que una corriente eléctrica, que por cierto es muy intensa, aquí son del orden de 100 amperios, aquí abajo son casi 200, como está circulando en este anillo que tiene una resistencia, está disipando calor. Como ya os decía, la intensidad que circula por el anillo cuando lo conectamos es muy alta. Para poder verlo, vamos a hacer uso de un amperímetro, que es este instrumento que traigo aquí. Este es simplemente un amperímetro, está a fondo de escala 3, con lo cual va a medir hasta 3. Lo que pasa es que aquí tenemos un transformador de bobina, que lo que hace es dividir la corriente que circula por este conductor entre 100, de manera que cuando yo vea ahí 3, en realidad son 300 lo que está midiendo. Entonces, vamos a ver cuánta intensidad circula. Cuando lo meto, vemos que aquí en el fondo están circulando casi 200 amperios. Y aquí, que es más o menos donde se estabiliza el anillo, están circulando más de 100 amperios. Otro efecto que os quería comentar, aparte del calentamiento por efecto Joule, es el de atracción entre corrientes. Si yo meto esta espira aquí, el flujo magnético que genera esta bobina va a inducir corrientes que van a ser del mismo sentido en esta y en este anillo de aquí, y corrientes del mismo sentido se atraen, como podéis ver. Otro efecto que os quiero mostrar es el de la permeabilidad magnética. Si yo introduzco aquí nuestra bobina conectada a la bombilla, vemos que la bombilla luce. Pero si cierro el núcleo de hierro y canalizo muchísimo más el campo magnético, hago que el campo magnético sea más intenso a través de esta espira, voy a conseguir inducir una corriente muchísimo mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!